Buenos días. En este hermoso día damos gracias a nuestro Señor porque nos permite ver un nuevo amanecer. Sí, 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 sí. Estamos súper contentos, súper alegres, porque si esperabas un milagro, ¿qué crees? Ya Dios te lo ha dado. Si me estás escuchando es porque Dios te ha permitido hoy despertar. Estás vivo, disfrútalo, alégrate, porque este es el día que Dios ha creado para ti. Recuerda que las cosas no las vas a lograr con tus fuerzas. Muchas veces tus fuerzas se agotan, se caen, pero ¿sabes qué? Dios está ahí y con su poder, Él puede ayudarte. ¿Sabes? En este hermoso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en el Salmos 91, versículo 10. Sabiendo y entendiendo que la palabra de nuestro Señor sale en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y que Dios nos da el entendimiento correcto acerca de su palabra, la cual traerá memoria siempre que sea necesario. Y leemos pues de la siguiente manera. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. ¡Guau! Es increíble cuando leemos esta clase de versículos que te aseguran que cuando Dios está contigo, que cuando Dios te protege, que cuando tú decides poner a Dios como tu delantero, como tu escudo, como que tú agarras su palabra. Mira, agarras su palabra y cógela como espada. ¿Sabes por qué? Porque esa es la que te va a defender cuando venga algo contrario a lo que Dios se ha dicho ya de ti. No tengas miedo. No tengas temor. ¿Por qué? Porque Dios pelea tus batallas. Porque Dios está contigo. Porque Dios no te desampara. Él ha prometido estar contigo hasta el fin de tus días. Empieza a declarar la palabra. Empieza a creerle a Dios. Y ¿sabes qué? Te deseo un maravilloso día. Que camines en las bendiciones de nuestro Señor. Que activas esta palabra a tu diario vivir. No me vendrá mal. No me sobrevendrá ningún mal. Así que, porque Dios está conmigo. Te deseo un maravilloso día. Que Dios te bendiga. ¡Besos!